¿Está vos bien? Gracias a Maxi por todo el espacio que siempre nos dan ustedes, que es un poco hablar de lo que sucede en la actualidad y de las cosas cotidianas. Fue traumático llegar con el Sarmiento, así que bueno, también es un poco eso, ¿no? Lamentablemente estamos viviendo una situación complicada. Sí, ¿no? Estructural, ¿no? Porque esto es, por ejemplo, el tema del transporte es algo que ya venimos bregando y peleando en el 2006 que se tenía que tratar de solucionar esta problemática. Así que bueno, trataremos de evacuar todas las dudas que se tengan y las inquietudes. Bueno, ya nos metemos a hablar un poco de política y de actualidad. ¿Cómo estás viendo el país? Decís que también ves con onda preocupación algunas cosas que están pasando. Y me gustaría ver la diferenciación o las críticas que se pueden hacer desde un espacio, tal vez local, como es La Matanza, pero a la política nacional estando dentro del espacio de Cambiemos, que es el partido gobernante, ¿no? Sí, con respecto a eso, en ese sentido, tenemos una postura crítica, porque la verdad que si bien entendemos que lo que se recibió hace tres años y medio fue muy duro y la década anterior hay algunas cuestiones que se dejaron de estructurar y se dejaron a la buena de Dios, esto no escapa, que en estos tres años y medio algunas problemáticas se tenían que haber evacuado. Y creo que, como nosotros dijimos de la primera vez, al gobierno un poco le faltó sensibilidad social y política en muchas de las cuestiones, y creo que el consenso es fundamental, sentarse en una mesa de diálogo con todos los sectores sociales, con todos los sectores políticos, porque hay problemas estructurales en la Argentina que se pueden solucionar dialogando. Me parece que más allá del problema económico, la Argentina tiene un problema de falta de diálogo y de pluralismo. Digo, no escapa siempre recordar la figura de Raúl Alfonsín y los momentos en los cuales la situación argentina era difícil, no solamente por el último gobierno militar, sino por todo lo que había dejado en lo económico, y creo que si bien no hay que hacerlo en forma peyorativa y la alternancia que sucedió en estos últimos tres años y medio, pero creo que en Argentina necesitaba un consenso para tratar de terminar con la corrupción estructural en la Argentina, para tratar de que se transparentaran un montón de otras cosas que sí estaban sucediendo en el país, y creo que hoy teníamos que haber hecho mucho hincapié en el bienestar general, en el bien común, y tratar que la gente un poco pueda respirar, que la industria nacional vuelva a recuperarse, son unas asignaturas pendientes que este gobierno no pudo solucionar, el tema de las pymes. ¿Y qué pasa con la industria de las pymes fundamentalmente en La Matanza, que es un sector y un distrito que siempre fue históricamente industrial, y qué está pasando ahora? Bueno, por ejemplo, La Matanza hace 15 años a la fecha se catalogó como una zona donde la fábrica del calzado fue pionera y es pionera. Hoy está pasando una crisis estructural debido a la liberación de las importaciones y por lo tanto a la crisis que le pasa a los muchachos que hoy lamentablemente no pueden fabricar y no pueden poner su producto a la venta porque es mucho más fácil o es mucho más económico traer lo que viene del exterior y es mucho más productivo, ¿no es cierto? Y los costos son inmensos lo que tiene que ver con los costos laborales que también es una asignatura pendiente que en estos últimos años creo que teníamos que tratar de ver y sobre todas las cosas cuando hablamos del trabajo no hablamos de flexibilización laboral. Estamos hablando de las zonas más vulnerables del pueblo que en estos últimos años la verdad padeció una enorme dificultad y en lo cual, digo, políticamente se tenía que haber tratado de solucionar para dar un mejor bienestar a la gente. A mí me da la sensación cuando te escucho a vos y a otros referentes de la Unión Cívica Radical que piensan diametralmente opuesto en muchas cosas al gobierno de Mauricio Macri. Entonces uno se entiende que a lo mejor había que salir de una situación en la que no se sabía cómo ganar la Cristina Kirchner y era una alianza que en ese momento pudo haber sido necesario, pero entonces uno se pregunta ¿Era aliarse con cualquiera por solamente desplazar a una persona? Bueno, el tema en la Argentina, lo que pasa en los últimos años que lo vimos también en el 2001, con la alianza pasó exactamente lo mismo simplemente era para desplazar a Menem de su gobierno y la estructura que en ese momento había desarrollado el PJ desde criticar la apertura que había hecho Terráneo en el primer gobierno radical donde se hablaba de las economías o de las industrias mixtas con capitales extranjeros pero manteniendo la prioridad del Estado Nacional por ejemplo con la acción de oro, obteniendo mayoría de la empresa a privatizar todos los servicios, que así no fue vendimos todas las joyas que teníamos de la abuela dilapidamos el capital, dilapidamos el trabajo y después lo encontramos otra vez con un gobierno del 2003 en adelante donde pretendió estatizar algunas cuestiones hoy, después de ese proceso que fue el deterioro de la decadencia argentina para mí, porque no fue una década ganada, fue una década perdida nos encontramos con Gualeguaychú en el cual los radicales, parte del radicalismo tenía otra idea sí que no fueron todos, es verdad, hay que decirlo teníamos otra idea en el cual justamente, digo es avanzar en consensos que fue muy práctico, porque en ese momento lo que nosotros estábamos postulando era a ver, tratar de que unen que había sacado una buena cantidad de votos en el 2013 y era prácticamente votado por el 27% de todos, de toda la Argentina porque salimos segundos en esa elección digo, ampliar porque era necesario justamente construir pluralismo y consenso lo que lamentablemente en Gualeguaychú ganó una postura en el cual sí o sí teníamos que tener una cuestión cerrada con el PRO en el cual teníamos que ir en no una alianza, un co-gobierno simplemente una alianza transitoria en el cual simplemente era electoralista y eso es lo que se mantuvo a las 48 horas de Gualeguaychú el presidente Macri dijo que iba a tratar de captar los mejores hombres del radicalismo y eso, obviamente, que a la estructura que venía desarrollándose en Gualeguaychú cuando se decía que iba a ser un gobierno en el cual todos podíamos aportar hoy nos encontramos donde, sí él eligió a algunos hombres del partido pero la unión cívica radical no pudo poner su propuesta y eso pasa a nivel nacional, a nivel provincial en algunas cuestiones medulares y fundamentalmente, digo, cambiemos la matanza que nosotros vemos en estos tres últimos años que no existe y el radicalismo no ha tenido la oportunidad de poner su punto de vista sobre determinados temas que viene 35 años padeciendo la desigualdad social te escuchaba recién hablar de Alfonsín y ayer miraba la sesión en Diputados y Carrió presentó un homenaje a Alfonsín lo que pasó fue el encuentro con Cecilia Moró que salió a mostrar el discurso de Alfonsín de cómo hablaba de Carrió y demás ¿qué te parece esa utilización de la figura de Ricardo Alfonsín y cuál es tu opinión personal de Carrió? Bueno, sobre la figura de Raúl creo que hoy se agiganta a través del paso y todo el mundo lo reivindica cuando muchos actores de los que estaban ahí o los que estuvieron ahí o los que hoy lo reivindican fueron también los que ocasionó el golpe económico en el 89 entonces, primero, digo, no tenemos que perder la memoria segundo, me parece que utilizar peyorativamente algunas cuestiones de lo que pensaba Raúl hoy a la actualidad, digo, me parece que Rosa lo espiritualista o lo espiritista digo, creo que Raúl Alfonsín sí hubiera estado de acuerdo en el consenso repito, no es una palabra trillada ni tampoco es el concepto que tengo solamente en la mente sino en lo que nosotros venimos viendo y venimos estudiando y venimos escuchando no solamente de él sino de figuras que estuvieron alrededor de Raúl Alfonsín donde nos decían que justamente lo que tenía que tener la Argentina era consenso por eso él repetía el preámbulo de la Constitución Nacional no es simplemente, a ver, algo bonito y estereotipado para lo que la Argentina no estaba acostumbrado sino él verdaderamente lo sentía y no lo sentía solamente Raúl sino para nosotros, para la Unión Cívica Radical si vamos nuestra doctrina nosotros entendemos que la Unión Cívica Radical forma parte de la nación, de la nación misma por lo tanto, digo, estos son cosas prioritarias no podemos seguir fundamentando ni tampoco agrietando y profundizando la grieta y ahora, porque, digamos, estamos con esta situación donde en un miércoles negro un jueves negro, dólar a 47, riesgo país el gobierno no se lo escucha al presidente como de armas tomar y decirle y explicarle a la nación bueno, a ver, vamos a hacer esto es el plan económico vamos a llegar de esta manera en 6 meses o sea, han sido medidas paliativas que sabemos que van a durar hasta octubre y después vaya a saber Dios ¿qué va a hacer la Unión Cívica Radical? ni siquiera te pregunto como estructura, como cambiemos van a presentar su propia propuesta van a tener su propio candidato ¿están dispuestos a dar el salto hacia adelante? ¿qué va a pasar? lo que sucede en la nación y este deterioro que hablamos y esta descomposición del tejido social no escapa a la estructura de la Unión Cívica Radical hoy, lamentablemente, la Unión Cívica Radical no tiene liderazgo no hay una figura como Raúl Alfonsín que podía nuclear a todo el pensamiento del radicalismo hoy tenés figuras importantes del partido como Morales, como Cornejo Mendoza como Valdés en Corrientes la figura de algunos referentes en diferentes lugares del país pero no tenés un discurso unificador por lo tanto, me parece que cada uno como siempre, y como está sucediendo trata de salvaguardar su pequeña quintita y no mirar con una construcción a mediano y largo plazo mirándolo retroactivamente porque uno también siempre dice siempre tiene su corazoncito peronista un poquito radical y cuando uno mira para atrás decís, hace tres años la figura, tal vez excluyente dentro del radicalismo dentro de ese unir era Sanz y fue el que terminó el artífice del acuerdo que se termina y hoy Sanz está borrado y dejó la Unión Cívica Radical en el peor de los escenarios en mi posición no lo pongo en palabra tuya pero la dejó en la peor posición porque hoy no hay lista 3 hoy no sabe si va a ser Lustó que es una persona que se fue a varios partidos y que a lo mejor es el único que puede llegar a aglutinar cierto sector del pensamiento radical y Sanz se borró y pueden quedar algunos gobernadores ahí solitos como vos decís y bueno, hay que ver qué pasa bueno, por ejemplo una de las cosas que es fundamental y que a ver, que nos gobierna a los que forman parte de la Unión Cívica Radical es nuestra convención nacional nosotros tenemos una estructura que si bien es una estructura partidaria donde cada provincia tiene su comité de provincia cada distrito su comité de distrito y el comité nacional lo que rige en el sistema de alianzas y de políticas es la convención nacional y cuando la convención nacional no funciona pasan estas cosas cada uno se piensa el radicalismo como mejor le gusta o como mejor le queda el saco entonces por lo tanto digo, uno puede nosotros no somos sectarios la Unión Cívica Radical no es un partido sectario ni tampoco es un partido clasista coexisten a lo largo desde 1891 en adelante personalidades de derecha personalidades más de izquierda y personalidades de centro a lo largo de la historia del partido y del país ha pasado eso lo que hoy lamentablemente se profundiza es la falta de direzgo y la falta también de unificación de criterios porque si bien quizás Morales está en una mejor situación para lo que viene la provincia de Buenos Aires en ese sentido está huérfano y lo que pasó con Sanz fue eso digo, se tenía que haber quedado se tenía que haber realizado lo que en su momento se había propuesto que era un instituto programático de lo que podía ser Cambiemos para tratar de diseñar políticas públicas que para nosotros son medulares como la educación como la salud como por ejemplo las medidas estratégicas y las industrias de estrategia que tenían que haber quedado en manos del Estado y profundizado el empleo argentino y el empleo regional y tener el peso para marcar las diferencias si es que las había y todo esto no se llevó a cabo todo eso no se consultó y lo que está haciendo el partido a rajatabla en este sentido pareciera pero a los tumbos es tratar ahora de poner o decir alguna medida para que el gobierno que está en franca decadencia hay que decirlo con todas las palabras invite al radicalismo a ver qué piensa el radicalismo cuando esto tenía pasado justamente hace tres años atrás Daniel ya creo que estamos a un mes y pico de cierre por lo menos de alianzas y demás estamos a cuatro meses de las paso me parece no hay tiempo como decías vos para repensar mucho ya estamos por salir del túnel a la cancha y jugar tal cual el candidato tiene que ser Macri se tiene que bajar y ir o Vidal o Larreta o la UCR presentar una propuesta ¿qué pensás que se viene a futuro? con respecto a esto digo cada vez que el presidente no ahora sino ha hablado en estos últimos tres o cuatro años tres o cuatro meses atrás cada vez que ha dicho alguna medida lejos de los mercados de estar tranquilos y de los mercados nacionales digo y lo que pasa en las comunidades regionales siempre ha habido una estampida por lo tanto digo hay una carencia del poder que genera el ejecutivo en este caso creo que es un problema estructural en el cual me parece que hay que buscar alternativas la figura de Martín Lustó en el cual nosotros acompañamos y si bien lo que vos dijiste bueno ha trasultado en uno en otro partido digo es loable que haya elegido el radicalismo y se haya afiliado como lo hizo el año pasado si por ahí uno lo dice desde el tercer ojo o sea mirándolo desde afuera desde adentro entiendo que desde adentro uno necesita aglutinar y no seguir dividiendo pero yo creo que así como muchos dicen o tienen otra otra palabra nosotros decimos que todos nacimos radicales y en algún momento de la vida ante una injusticia nos damos cuenta que siempre fuimos radicales entonces lo que pasa con Martín exactamente lo que pasó con Ricardo Rojas Ricardo Rojas un escritor excelente académico no había abrazado la militancia del radicalismo y cuando pasó lo del golpe del 30 se dio cuenta que era necesario participar e interiorizarse en política yo creo que esta parte a Martín le ha pasado lo mismo como muchos otros que deciden ahora inmiscuirse en la política pero contestando a tu pregunta me parece que hay que rever esta situación me parece que hace falta ya te vuelvo a repetir y no quiero que sea trillado necesitamos consenso porque la gente lo que necesita es tranquilidad y los mercados nacionales y el pueblo y el vecino necesita políticas que le aseguren o que le reaseguren un aseguro un aseguro económico y un aseguro social hoy estamos pasando en momentos de inestabilidad no solamente política sino económica y creo que el gobierno tiene que dar nuestras serias y creo que de última tiene que seguir dialogando y si la salida el día de mañana o no del día de mañana sino dentro de 15 días 20 días es otra fórmula creo que para el bien de la nación tiene que existir y el radicalismo creo que ahí tiene una cuota aparte como el 2015 en el 2015 el partido tenía la oportunidad de elegir de seguir con lo que ya estaba que era Scioli que era Aníbal Fernández o buscar la alternativa que se buscó hoy el radicalismo tiene el mismo peso específico o una de dos o sigue acompañando este proceso o logramos cambio o seguramente alguna parte del partido tratar de buscar una tercera vía como lo que se está buscando o simplemente sea un tema de forzar alguna llamada de atención para que el radicalismo ocupe su lugar específico que tratar de ponerse un pronto también y para finalizar me gustaría preguntarte políticamente por la matanza ya que bueno históricamente es un distrito manejado por el peronismo de Spinoza Magario ¿cuál es la opción desde el radicalismo desde Cambiemos para estas elecciones de 2019? Bueno nosotros hace dos años que veníamos con un comité de distrito acéfalo y ahora con una nueva conducción en la parte formo parte de esa nueva conducción la presidenta es la diputada nacional Joséfina Mendoza a la cual le ha dado una impronta al partido le ha dado la organicidad necesaria nosotros venimos trabajando en diferentes temáticas pero tenemos una postura crítica hacia Cambiemos nosotros seguimos insistiendo y esto lo hemos expresado a través de un comunicado que salió hace 48 horas atrás ¿Quieren ir a un interno dentro del distrito? Nosotros lo que queremos es que nos tengan en cuenta el radicalismo tiene propuestas transformadoras lo he venido a hablar Sí, sí lo has contado acá que es la creación de nuevos municipios que si bien no es es algo electoralista que simplemente separar el vecino por el vecino mismo sino estamos hablando de un laburo que tiene que ser transformador para que todos podamos tener igualdad y equidad por lo tanto el radicalismo piensa en la creación de nuevos municipios el PRO en este caso digo se ha conformado o piensa que se puede conformar con hacer una buena elección o poder ganar la matanza para que nada cambie nosotros lo queremos es el cambio nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos que tener una propuesta de políticas públicas como un buen sistema de salud como el SAME que todavía se ha negado se ha negado lamentablemente la matanza no tenemos la posibilidad que el SAME ingrese en la matanza hoy la matanza en salud pública es desastroso no de ahora sino hace 35 años atrás en los cuales tenemos 8 ambulancias para 325 kilómetros cuadrados en los cuales no hay un sistema de salud que contemple las necesidades del vecino ante una contingencia estamos proponiendo una cobertura universal de salud son todos proyectos que el radicalismo pretende llevarlo a cabo en la mesa de Cambiemos y creo que en este sentido lo que ha hecho el PRO en este sentido ha achicado el poder de consulta y de diálogo y lo que nosotros estamos exigiendo a través del comunicado es que se lo tenga en cuenta porque me parece que necesitamos vivir en la matanza en un municipio mucho más saludable transparente y sobre todas las cosas que la gente pueda tener acceso a los servicios que no lo tiene Gustavo te agradezco por venir gracias cada vez que te invitamos a Radio Sónica te pasamos por varios temas pero no hay ningún problema mientras seguimos hablando el dólar sigue aumentando 47,50 increíble y me imagino que el Estado sigue siendo general para todos y el marmor de no llegar a fin de mes y no llegar no solamente a fin de mes sino quizás a 15 o 20 días del mes se complica y eso lo vemos en todos los órdenes no podemos negar la realidad gracias por haber venido a Radio Sónica Gustavo Barresi es referente de la Unión Cívica Radical de la Matanza charlando en la mañana del arranque jules y jules y y i y y y y Gracias.